saludos otros vídeos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil cómo crear una carpeta compartida en virtualbox para qué sirve la carpeta sencillo podrá ser utilizada en el windows que tengas instalado en tu computador así como también el windows que tengas virtualizado como ya les dije con virtualbox comencemos primero hay que crear la carpeta que necesitamos que sea utilizada por el sistema operativo que tenga instalado y también por la máquina virtual voy a crear una querida compartida después colocar el nombre que ustedes quieran en el escritorio seguidamente voy a la máquina virtual la inicio en este caso lo voy a hacer en windows 11 el procedimiento es el mismo para windows 7 windows 8 windows 8.1 windows 10 y windows 11 que ustedes tengan virtualizado no hay ningún problema punto inicial mientras inicia tengo mi tutorial donde te explico cómo descargar e instalar fácilmente el virtualbox así como también te explico cómo virtualizar el windows que ustedes quieran te voy a dejar el link directo en la descripción excelente ya inició el sistema operativo windows 10 virtualizado seguidamente pulso el menú dispositivos y selecciono insertar imagen de cd pulso allí pero un ratito aquí lo tenemos seguidamente voy a equipo y selecciono la unidad montada vamos a darle doble clic le digo que sí si no le parece automáticamente la interfaz de instalación pulsa abajo y seguidamente le dan next y le doy instalar me está preguntando que si deseo reiniciar ahora le digo que sí finalizar y automáticamente no va a reiniciar ya cargó el sistema operativo nuevamente pulso el menú dispositivos y selecciono carpetas compartidas selecciono la única opción que debe aparecer preferencia de carpetas compartidas me aseguro que te he seleccionado carpetas compartidas y selecciono añadir una nueva carpeta compartida pulso allí aquí voy a seleccionar la carpeta que cree en el escritorio en mi computadora con el window nativo y allí selecciono otro señaló la carpeta en el escritorio y le digo que es compartida seleccionada aquí me aseguro de seleccionar automontar y hacerla permanente para que para que cada vez que inicie la máquina virtual pues automáticamente monte la carpeta compartida vamos a aceptar no para que no sea necesario repetir el mismo procedimiento vamos a aceptar y listo vamos ahora a ver la carpeta compartida entre equipo y aquí ya tengo la carpeta compartida pero yo voy a crear un archivo para ver si efectivamente se encuentra en la carpeta que está que creamos en el escritorio debería aparecer este archivo en la carpeta que crea en el escritorio el inicio lo tengo y aquí lo tengo ahora voy a crear otra aquí para asegurarme que funcione bidireccionalmente ya me voy a aparecer allá de refrescar y aquí tengo la carpeta esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo este vídeo es corto tonológico que te hará una vida más fácil chao hasta la próxima